Música Buenas tardes, nos encontramos en el desarrollo habitacional Catara con Alejandro Pérez y David Calvillo Háblanos del concepto de habitacional Como ustedes lo ven, está compuesto por privadas en condominio O también tenemos casas al exterior Tenemos en cada una de las privadas un excelente equipamiento como es la alberca Que tiene una cubierta para máxima seguridad Tenemos también lo que es un gimnasio, un salón de usos múltiples Y bueno, tenemos muchísimos, bueno, 13 modelos de casas para diferentes gustos y presupuestos Háblanos un poco de los detalles David En cuanto a precios, cuáles son las ventajas para la gente ¿Quiénes son los potenciales clientes? Tenemos, bueno, muchas gracias Tenemos casas desde, como decíamos, tenemos 13 modelos de casa Diferentes presupuestos, desde un millón 200 más o menos Un millón 150 hasta dos millones 150 mil pesos Aceptamos cualquier tipo de crédito Aquí se los tramitamos Tenemos asesores expertos en todos los créditos También si nos acompañan ahorita en este fin de semana Y probablemente lo extendamos por ahí hasta el 10, 15 de mayo Tenemos promociones muy buenas para que vengan y las aprovechen ¿Qué tipo de promociones? Vende del modelo de casa Pero en algunas casas podemos darles, les regalamos la cocina integral Y algún descuento adicional hasta 20 mil, 20 mil pesos de descuento Adicional a la cocina integral Es una cocina integral también de primera calidad Que la pueden venir y ver Sí, mira, en este desarrollo vamos a construir 2.200 casas Que van a estar distribuidas en privadas o al exterior Para los diferentes gustos El 100% de nuestros clientes trabajan en la zona industrial Pues dada la cercanía que tenemos aquí con ella Actualmente ya tenemos 270 casas habitadas 270 familias habitando Catara Nuestro fraccionamiento Estamos tratando de traer nuevos servicios También ya se está construyendo una guardería Y próximamente esperamos que también se instale una primaria y secundaria Aparte hay una placita comercial a la entrada del fraccionamiento Que tiene algunos locales Le vamos a construir más para que haya más servicios dentro del desarrollo Oye Alejandro, además hay ventajas en cuanto a seguridad, ¿verdad? Sí, así es Como tú puedes apreciar aquí a la entrada de estos condominios Hay una caseta de seguridad con vigilancia a las 24 horas Tenemos cerco eléctrico Y bueno también Ahora sí que en la seguridad técnica También se tiene la garantía de cumbres Tenemos un servicio de postventa Que atiende oportunamente los llamados de nuestros clientes En cada privada al entregarla nosotros a los habitantes Previo a eso se contrata una empresa que administra cada una de las privadas Esta empresa es una empresa externa totalmente independiente Y se encarga de cobrar las cuotas de mantenimiento De organizar la vigilancia, la limpieza, los mantenimientos Esto hace que la relación Al mismo tiempo hay un grupo de vecinos Que se encarga también de ser el intermediario Entre la administración y el resto de los vecinos Yo quiero decirles que Cumbres es quien desarrolla Catara Y bueno es una empresa Que ha construido otros Complejos habitacionales Exitosos ¿Cuál es el secreto de ello? Pues el secreto Indiscutiblemente y como sucede en toda empresa Es tu equipo Si tienes un equipo convencido y apasionado con la misión Sales adelante Y bueno también te decir que nuestra misión es generar bienestar Y no lo tenemos en el papel Sino que lo tenemos como un compromiso a cumplir Lo que es la razón de ser de la empresa Es precisamente ver a la gente A los clientes A quienes nos dan la confianza De adquirir su principal patrimonio El verlos satisfechos También no es fácil En este momento Del país Arriesgarse así ¿Tú qué opción ¿Qué tanta confianza tienes En este momento del país Como están conduciendo ¿Hay confianza? Pues mira Lo que Nos han comentado Los asesores La gente que consultamos En los bancos Es Pues que Si bien hay incertidumbre Nosotros lo que creemos Es que Hay que Hacer lo que nosotros sabemos hacer Echarle ganas Darle para adelante Y ver las cosas con Optimismo Y este Y a lo mejor esforzarse más Hacer cada vez las cosas mejor Con el fin de Si Si las cosas no marcharan Como quisiéramos Pues que la gente nos prefiera Por esas cosas adicionales Que ofrecemos ¿Se imaginaron hace cinco años Estar construyendo este tipo De complejos habitacionales? Precisamente Hace cinco años Si tú venías para acá No había Servicios No había Ni acceso No había agua No había drenaje Nosotros como desarrolladores Inmobiliarios También lo que hacemos Es ciudad Junto con las autoridades El 40% De nuestras ventas Es gracias A las mismas recomendaciones De nuestros clientes Lo cual Nos llena De orgullo Y tenemos mucha confianza En que San Luis Tiene una inercia especial Una inercia A la cual Nos sumamos A la cual Le apostamos Queremos Hacer equipo Con nuestras autoridades Ser propositivos Unirnos En pro de Que San Luis Y los ciudadanos Salgan adelante ¿Verdad? Hacer las cosas Bien De manera Ordenada Y sustentable Es decir Respetando también La naturaleza Yo creo que Si haces las cosas bien Y todo Se suman Nos sumamos Es sinergia Y todo sale bien Y camina bien Muchas gracias 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 Muchas gracias Muy amable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!